El dineral que pagarán Pilar Rubio y Sergio Ramos por su nueva mansión La pareja ha comenzado las obras de la que será su futura casa dos años después de adquirir el terreno. Pilar Rubio y Sergio Ramos ya están inmersos en la obra de la que será su futura mansión. La pareja adquirió la propiedad, que se está situada en la exclusiva zona madrileña de La Moraleja, hace dos años, y la derrumbaron para empezarla desde cero a su gusto personal. . De esta forma, el fútbol. Adquirieron la propiedad, tal y como recoge Vanitatis a través de una subasta pública por un precio de 4,2 millones de euros, pero tras la reforma se calcula que su precio ascenderá a 12 millones. . Mientras su futura casa de lujo empieza a cobrar forma, la familia numerosa vi. . Allí se prevé que residan un tiempo, pues las obras de su futura casa podrían durar mucho tiempo debido a sus dimensiones. .